Música ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles Sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV Quise que comenzáramos el programa de hoy leyendo este comunicado que firma el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó Y quise hacerlo por razones estrictamente de claridad Por decir que no podemos perder la confianza en quien nos habla claro En quien nos dice las cosas Es decir, todas aquellas especulaciones, calumnias, cizañas, maldiciones Que se habían generado, algunas, no voy a decir que de buena fe porque ninguna maldición es de buena fe Pero algunas en el entendido y en el creído de que de verdad se estaba generando una negociación a espaldas del pueblo en Noruega Otras con la más pura mala intención de generar discordia dentro de las filas democráticas Que persiguen el cese de la usurpación en el país Con este comunicado queda claro que no solamente no hubo acuerdos Sino que el equipo que encabeza nuestro presidente encargado, Juan Guaidó Delegado para esa tarea de escuchar una propuesta del gobierno noruego No del régimen Fue con la firme convicción que todo acuerdo pasaba por el cese de la usurpación El establecimiento de un gobierno de transición y la realización de elecciones libres Es probable que el régimen comience a sembrar dudas para restarle credibilidad A quienes todavía están con todas las opciones sobre la mesa Es probable y ya lo están haciendo Que el régimen y el dictador comiencen a decir nuestros acuerdos Nuestro diálogo, nuestro encuentro cara a cara Para que usted comience a decir Bueno y por qué se sentaron cara a cara Yo les voy a decir algo Al régimen si le vamos a creer A quien ha engañado a los venezolanos durante 20 años Si ha habido experiencias en la búsqueda de un diálogo Que no han sido gratas Que no han dejado los resultados que esperábamos Pero esta No dejó los resultados que esperábamos Pero no es una experiencia ingrata No es una experiencia que divida No es una experiencia que dañe la credibilidad Así que a quienes maldijeron Así que a quienes intentaron sembrar cizaña Aquellos que dijeron Ya nos vendieron Ayer lo comentábamos con uno de nuestros invitados Cuando aquí en nuestra tablet A través de la cual transmitimos por Instagram Hubo quien dijera Ya llegaron a un acuerdo de elecciones ¿Dónde está ese usuario? Que en el día de ayer dijo Ya llegaron a un acuerdo de elecciones Que dé la cara porque quedó muy mal Él y todos los que se adelantaron Y jugaron una posición previa Queriendo desprestigiar la lucha Por el cese de la usurpación Y tenemos que decirlo Este programa Este servidor Y este canal No están al servicio Ni de la alcahuetería Ni de tapar escondrijitos Ni de los arreglitos por debajo de la mesa Este programa Este canal Y este servidor Están aquí Para informarles a ustedes debidamente Y lo que no conocemos Le diremos No lo conocemos Y si quienes están guiando este proceso Consideran conveniente Que haya algún movimiento Que tiene que ser confidencial Para producir resultados Pues será confidencial Y tendremos que esperar Que se nos revele Cuando produzca los resultados esperados Ninguna estrategia Se discuta en televisión El único bolsa Que discutía estrategia En televisión Era Hugo Chávez Que decía En el alo presidente Muévame 10 tanques Para la frontera Si de verdad Había una guerra Ya el enemigo sabía Que 10 tanques Iban para la frontera Entonces No perdamos la fe No perdamos el ánimo No perdamos el empuje Que los niños Del JM De los ríos Y de toda Venezuela No hayan muerto en vano Que los trabajos Que se están pasando En el país No sean en vano Para mañana decir Aquí no va a pasar nada Y Maduro se quede Hasta el 2000 siempre Venezuela es el país De usted De usted Mío De nosotros Y tenemos que preservar Estos tipos tienen 20 años Enquistados allí No va a ser fácil Nadie dijo Que fuera fácil sacarlos Se cometieron errores En el pasado Se han aprovechado De la decencia De quienes están de este lado Para ellos cometer Los más indecentes Hechos para atornillarse En el poder Han violado Esta constitución Que ellos mismos Propusieron Como mejor Les ha dado la gana Ya pasó Noruega Ya pasó Oslo Ya pasaron Las intrigas El lunes 3 de junio Se reúne el grupo De Lima Y el grupo De contacto Ayer El vicepresidente Mike Pence Conversó Con el presidente Guaidó La comunidad Internacional 54 países Siguen apoyando El cese De la usurpación En Venezuela Y juntos Tenemos que lograrlo Pausa y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!